Vamos, Sonic, púntalo. Tienes que combinar con nosotros. No voy a usar este ridículo disfraz, Amy. ¿Y si lo haces por Skye? Es su primer Halloween. Necesariamente tiene que ser esto. ¿Sí? Él me dijo que los girasoles son sus favoritos. Amy, solo tiene un año de edad. Literalmente no puede hablar. Si lo haces, te prepararé todos los Chili Dogs que quieras esta noche. ¿Eh? ¿Todos los Chili Dogs que quiera? Todos los Chili Dogs que quieras. Oye, ¿puedo preguntarte por qué llevas este disfraz? No, no puedes, Tails. ¡Changos!